Moldeanos a tu parecer Padre nuestro Una vez más aquí estamos Presentándonos delante de ti Pasando un tiempo con la mejor compañía Conversando Exponiendo nuestra necesidad Y esperando que como el buen alfarero Nos vayas moldeando Y haciéndonos O deshaciéndonos A tu parecer Hoy queremos pedirte que trabajes en estas vasijas Que nos ayudes a ser mejores Pero en especial Queremos pedirte Por algo Que en ocasiones nos atrapa tan fácilmente Y con nuestras palabras Con lo que publicamos O lo que comentamos Sin darnos cuenta Dañamos a los demás No queremos Padre Que bajo la frase de que Hay que reír un poco Hagamos chiste De los defectos de los demás De las limitaciones de otros De la voz tan desafinada que tiene para cantar Del sobrepeso O de lo débil que es No permitas que participemos de conversaciones En donde se denigre la dignidad de las personas En donde solo se hable de chismes Y se critique sin piedad A los demás No permitas que nos burlemos de la ortografía De los que no tuvieron las mismas oportunidades De los que tienen una forma Muy peculiar de vestirse De la blusa Que a ella les parece hermosa Y nosotros No la vemos igual Si en algún momento lo hacemos Haz que nos demos cuenta inmediatamente Y que ya no lo volvamos a hacer Sabemos que no somos perfectas Señor Y en ocasiones es difícil No seguir la corriente De lo que todo el mundo hace Buscando la forma Sana aparentemente De olvidarse por un momento De los problemas que invade a la humanidad En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Estamos en tus manos Moldéanos a tu parecer Amén Moldéanos a tu parecer Moldéanos a tu parecer Moldéanos a tu parecer Moldéanos a tu parecer